hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo este increíble súper súper unboxing muy especial para mí porque acá tengo a mi primer one six scale figure es el de s w toys y estoy muy muy contento de que pueda abrir mi primer es como la versión es de hot toys pero es de s w toys y lo vi lo encontré a buen precio decidí comprarlo me encanta esta película es una película que me gusta que sinceramente creo que se mereció ganar best pictures la mejor película en los oscars y bueno precios tema para otro otro vídeo y no me gustó mucho lo que hicieron con lo que juanquim fenix hizo como joker ustedes saben que el joker es uno de esos personajes es uno de esos increíbles personajes que existe en la en la cultura en la cultura pop de pop culture y no así que estoy tratando de coleccionar diferentes tipos de joker y qué mejor que empezar con uno de estos que tener uno de estos acá y bueno sin más espera empecemos con este unboxing y acá lo tenemos el joker de joaquín fenix joker de la película que salió en el 2019 guau se ve la caja se ve espectacular acá de s w toys no muy 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 contento muy chévere pero sin más espera ahí entonces acá se vamos a atacar bien bien chévere y ahí está guau who ahí viene con su otra cabeza que está la máscara con su pistola otras manos para cambiar hay otros zapatos y las flores su cigarro pero vamos a que no saquemos Para que ustedes lo puedan apreciar Todo esto es extra Mira ahí está su cigarro Ahí para cambiarle los zapatos O para ponérselo seguro porque no entran Ahí sus flores Y acá está la máscara Que en verdad no sé cómo irá a entrar ¿Cómo se irá a poner esta máscara? No estoy seguro Pero a ver saquémoslo Y acá lo tenemos Y no lo pueden apreciar ahí Ahí está Joker Joaquín Phoenix Ahí bueno su traje me ha venido ahí un poco manchadito Pero bueno qué vamos a hacer como digo Pues no todo es perfecto Pero en verdad es una belleza El detalle de la cara El traje Y acá las manos Las articulaciones Y acá creo que esto de acá son Socks Oh No sé si esto voy a entrar bien No creo que Oh sí entró Vamos a ponerle acá este Y ahí A ver vamos a ponerle acá Ahí entró 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 bien Entró Sin darnos problemas Y eso es Eso es bueno Ahí entró el otro No man Qué bien Qué nice Qué buen Qué buen Qué buen Qué buen Qué buen Qué buen personaje Qué buen Qué buen modelo De De SW Esta gente de SW Toys Y de Hawk Toys Todos Todos están haciendo buen trabajo Con estas Hyper realistic Versions de los personajes Ahí se mueve Entonces le quiero poner Las manos con la pistola Entonces le vamos a cambiar Esta No Esta Y acá a ver Se le vamos a poner Al Joker Ahí entró la mano Y acá tenemos La pistola A la que entre bien Ahí Si entra A ver Ahí está La máscara Si es algo Que no estoy seguro Porque no viene Con algo Para ponerle Así Para que entre No sé si Algo estará Acá Ni sin Pero Bueno Qué vamos a hacer Ya buscaré Algo para Para arreglárselo Y ponérselo El pelo Acá de la máscara También se está saliendo Pero al final Lo podemos usar Así Sin la máscara Y acá le vamos a poner La flor Acá Que creo que Debería ponerle Otra mano Para la flor La flor Qué tal Qué tal Esta mano Entonces La vamos a poner Ahí está Vamos a poner Las flores Las flores Uy Acá el arma La pistola Se le salió Yo creo que esta Me cae mejor Dedo acá en el gatillo Hasta que entra Y ahí está Y ahí lo tenemos Qué tal Qué tal No sé Es una figura Increíble Como cualquier otra cosa No No es perfecto Pero en verdad Para nosotros Los coleccionistas Los fans De las películas En verdad No sé Es una maravilla 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 No 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 me puedo Quejar Para hacer Mi primer Hawk Toy Y espero Que no sea El último Está bien Bien cool Lo voy a tener Que acomodar Mejor Y Acá lo tenemos Al gran Joker Al De Joaquin Phoenix De Tom Phillips De la película Del 2019 Este SW Toys Está bien Bien hecho Está bien Bacán Bien bacano Hay algunas cosas Como digo No es perfecto Pero ahí Para nosotros Los coleccionistas Los fans Es una belleza Y así Con sus imperfecciones Igual Es una belleza De Muñeco De One Six Scale Como les digo Acá El pelo Acá De la máscara Se está saliendo Y no tiene Cómo ponerle La máscara Ya si algún día Quiero Ya Ya veré Cómo se la Cómo se la Pongo Y tiene Más Manos Su cigarro Y no No, no, no Como digo Muy, muy Contento Totalmente Recomendado Para todos Los fans De DC Para todos Los fans De Joker Y conseguir A buen Precio Y bueno Si lo pueden Conseguir Háganlo Porque es Una belleza Para ahí Para el Shelf Para colección Para jugar Si es que Quieren No Me encantó Para ser Mi primer SW Toy Estilo De Hot Toys One Six Scale Como le quieran Llamar Está Increíble Y bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle Like Acuérdense Estos son Los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta La próxima Más